En la formación actual de los operadores, mi sensación es que siempre el derecho ha sido explicado de manera un poco unilateral, es decir, se ha dado más atención a la sustancia y al contenido de las normas que quizás a la aplicación práctica. Quizás uno de los puntos que se puede mejorar es una visión más interdisciplinaria del derecho, donde el operador jurídico o el que se forma en la abogacía tenga ciertas destrezas vinculadas con el modo de comunicación, con la persuasión, con la argumentación y, por supuesto, algunas cuestiones que tienen que ver con la labor profesional de quien se dedica a estas cosas, vinculadas por ahí con conocimientos de filosofía, de ética. El objetivo de la convocatoria Fava consiste en tratar de lograr que se enseñen materias que nunca se enseñaron en la Facultad de Derecho. Por eso hablamos de áreas de vacancia. Y la idea es que, acompañado del proceso de evaluación y acreditación, en que van a entrar las Facultad de Derecho con la CONEAU muy pronto, prepararlas para el cambio de plan de estudio que ellas quieren hacer, para llevar la enseñanza del derecho de una tradición muy memorista de textos a una tradición más práctica, más vinculada con las prácticas de la enseñanza del derecho de una democracia constitucional. El aporte de esta convocatoria es gigantesco. Por un lado, puso en el debate intra-academia jurídica la suficiencia de nuestros planes de estudio y metodologías. Posibilitó socializar herramientas de gran valor que nuestras casas ya poseían, pero como experiencias individuales. Y en las facultades nos permitió incluir en el trabajo a un número importante de gente. En Tucumán trabajaron más de 30 personas que hoy tienen la cabeza puesta en áreas y temas poco desarrollados en la enseñanza jurídica. En respecto de la convocatoria FAUA, alguna experiencia particular ha sido la interrelación que tuvimos con otras universidades y con organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, el intercambio con los distintos docentes o investigadores de distintas universidades o de la Asociación Pensamiento Penal enriquece, porque obviamente se presta a la discusión y al debate de miradas distintas y de contextos regionales distintos también. Nuclear a gente que está tratando de innovar en la enseñanza del derecho es una iniciativa muy valiosa y que seguramente va a tener como efecto una mejora en la calidad de la educación jurídica en nuestro país. Creo que es absolutamente importante y relevante para las universidades de todo el país en cuanto a que nos permitió y consistió en una gran oportunidad para sistematizar materiales didácticos tanto destinados a alumnos como destinados a docentes y a su vez poder compartir estos materiales didácticos en áreas de vacancia entre todas las universidades del país que estamos interesadas en formar recursos humanos en dichas temáticas. Me parece que siempre el diálogo entre las facultades y los ministerios y en particular el Ministerio de Justicia siempre es útil y en este caso brindar la posibilidad de desarrollar un trabajo concreto con graduados de la facultad, con docentes y con alumnos nos permitió generar un espacio de reflexión interesante. Esta convocatoria para el Ministerio de Justicia en general para el gobierno es muy importante porque acompaña los cambios del sistema jurídico en nuestro país. El cambio ya realizado del Código Civil y del Código de Procedimiento Penal, ahora se está discutiendo el Código Penal y se va a discutir el Código de Procedimiento Civil, estamos pasando de lo escrito a lo oral, estamos pasando de lo inquisitivo a lo acusatorio, la multiplicación de los derechos, la importancia de los derechos humanos, las prácticas nuevas en nuestro país y la globalización, hace que la vieja forma de enseñar ha quedado ya, como digo, vieja. Ahora hace falta una nueva forma de enseñar que acompañe estos cambios tan importantes que ha hecho la democracia argentina desde la transición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!